Te obligan, porque si no vas, un trabajador que tiene un sueldo de 1.200 y los que están comenzando tienen su sueldo de 1.000 bolivianos y la multa que ellos te piden, porque si no es 100 bolivianos, son 300 bolivianos te piden la multa, ¿por qué? Y te obligan, si no vas, te ponen la multa y un trabajador que gana con ese sueldo es obligado a ir a esas marchas Basta de ir a los barrios, ir a pagar Basta de ir con su unión cruceñista llevándole droga, yéndole a pagar a la gente, a los jóvenes llevándole alcohol Basta de toda esa corrupción Decirle aquí a Franco Maricobí Decirle a toda su comitiva del comité cívico y también decirle aquí al prefecto Costa que no tienen los huevos para ir a hablar así como ayer habló ayer habló en su concentración pero no tiene los huevos para ir a hablar así al plan 3000 No sé si el 4 de mayo será el nombre de la primera autoridad de este departamento gobernador, presidente del departamento o simplemente prefecto Decirle a nuestros empresarios que a partir del 5 de mayo nos sentaremos de una vez por todas a no contarles cuentos a los trabajadores y a darle el salario digno que le corresponde No vamos a caer en su burda y estúpida trampa Señor presidente Este gobierno insensible Este gobierno estúpido que no se da cuenta que está damnificando a su misma gente que creyó y que votó por ello Ya no hay más media luna Es una luna entera Es un sol que nace por el oriente Y ningún dictador suelo va a tapar con un dedo ese sol que nace por el oriente Que nosotros sí no vamos a defraudar Que nosotros sí no vamos a traicionar a nuestro pueblo Y que a todos ustedes que a todos nosotros nadie Ningún tirador suelo Ningún mariscal de Virubiru o de Camiri Ni el amedrentamiento de las balas Nada Ni nadie va a poder detener este proceso Decir al gobierno Pueden sacar 20 decretos más Pueden venir a nacionalizarnos hasta las plazas Pero el 4 de mayo Vamos a decir sí a la autonomía Lo que ahora se discute es otro tema muy diferente que es con lo que se está confundiendo a la población Aquí no se va a votar por la autonomía Por la autonomía ya votamos todos Aquí se va a votar por un proyecto de estatutos en el que toda la población no solo tiene el derecho tendría que tener la obligación de analizarlo y obviamente de presentar conjunto de derechos modificaciones o de plantear otro estatuto ¿Por qué no? Que llamando organismos internacionales le vamos a negociar el 4 de mayo ¡El 4 de mayo no se negocia! Hemos visto la desubicada posición de instituciones cruceñas que han señalado el rechazo a una organización como es la OEA y eso nos preocupa más obviamente no podemos esperar algo diferente de quienes descalifican inclusive a la iglesia católica en su calidad de conciliador No pueden luchar ni este gobierno ni los gobiernos internacionales que no nos quieren reconocer a nosotros Recordemos que también han sido representantes de instituciones cruceñas quienes hasta han descalificado la calidad personal de los personeros de la iglesia católica Este es un referéndum departamental y no necesitamos que vengan la OEA o que vengan veedores a decirnos que esto es correcto Creemos que quienes quieren ir a la guerra quienes quieren que nuestros hijos se enfrenten que corra sangre en las calles de Santa Cruz y del país van a descalificar a todo aquel que intente mediar a todo aquel que intente interceder para que no se dé la guerra civil en política Y le decimos a este gobierno insiste en sus decretos Santa Cruz nunca va a estar de rodillas y no necesitamos que levante su decreto señor presidente El 4 de mayo vamos a ser autónomos y los decretos nos los va a dar nuestro gobernador Encima de que nos suben los precios nos roban de nuestro bolsillo tengan que marchar para seguir robándonos para seguir alzando y manejando la economía de Bolivia como ellos les da la gana Ya es ya es basta ya es suficiente de que nos manejen así de aquí en adelante el pueblo se debe levantar estamos cansados de que ellos manejen y suban los precios como les da la gana y todavía tienen la sinvergüenzura tienen la cara de ir a marchar en contra del pueblo en contra de la economía de Bolivia no tienen moral en esa marcha